Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla Rossi, soy adjunta del Hospital de Recoletas de Segovia, A1, y bueno, hoy he venido a contarles acerca de mi especialidad, la oncología radioterápica. Para empezar, quisiera darle mi enhorabuena, yo sé que el examen MIR es una carrera de fondo, que se hace y sobre todo una cuesta arriba, pero bueno, ya lo habéis dado, lo habéis hecho genial, y ahora empezar una nueva etapa, que es la residencia, que es una etapa muy bonita y demás pasa muy rápido. Bien, la oncología radioterápica. La oncología radioterápica es una especialidad clínica que tiene su parte quirúrgica, como lo es la braquiterapia y la radioterapia intraoperatoria. La duración de esta especialidad son cuatro años, somos oncólogos, por lo tanto, vamos a trabajar con pacientes oncológicos. Tenemos que conocer todo acerca de la oncología, epidemiología, etiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Nosotros trabajamos con radiaciones ionizantes, las radiaciones ionizantes a través de los aceleradores lineales, lo que hacemos es destruir el DNA tumoral. Somos uno de los tres pilares del tratamiento oncológico, junto con la oncología médica y la cirugía. Somos un tratamiento local, somos un tratamiento preciso, somos un tratamiento personalizado y somos un tratamiento seguro. Somos una especialidad hospitalaria porque nos encontramos en hospitales grandes, esto debido a que trabajamos con máquinas, tecnología, necesitamos hospitales donde tengamos la infraestructura adecuada. No tenemos planta de hospitalización propia, lo compartimos con oncología médica, aunque hay algunos hospitales que sí que sí que lo tienen. Somos una especialidad versátil, variada. Trabajamos con pacientes oncológicos, pero también trabajamos con pacientes no oncológicos. Tratamos patología benigna, como los meningiomas, los neurinomas, los queloides, la artritis e incluso algunas arritmias cardíacas. Somos una especialidad multidisciplinar porque no vamos a trabajar con especialistas de otras, con médicos especialistas de otras especialidades, pero dentro de la radioterapia vamos a trabajar en equipo, de la mano, junto con los radiofísicos, con los técnicos de radioterapia y con el personal de enfermería. Bueno, vamos a desmontar algunos mitos. Cuando pensamos en radioterapia, pensamos que los especialistas son los frikis de la carrera o que tenemos que saber de radiofísica profunda. En realidad no somos los frikis de la carrera, aunque no somos excluyentes, claramente. No tenemos que saber la física profunda porque para eso trabajamos con los radiofísicos. Tenemos que saber qué es un protón, un neutrón, un electrón, un acelerador lineal, eso sí, pero tranquilos que lo aprenderán durante la residencia. Se piensan que somos la parte fea, el patito feo de la oncología, y en realidad tampoco esto es así porque brindamos tratamientos curativos y cuando no somos capaces de curar, somos capaces de paliar, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se piensan que la oncología radioterapia vive en los sótanos, que vivimos en la oscuridad, pero esto antiguamente era así, pero actualmente esto está cambiando. De hecho, el centro donde yo trabajo entra bastante luz, nos agreamos, o sea, bien. Y esto es lo más importante, por favor, cuando piensen en un paciente que recibe radioterapia, por favor no piensen en que les quemamos, que les deschicharramos, que les chamuscamos. No es así, es un tratamiento seguro, destruimos el DNA tumoral, tampoco somos radiólogos, ¿vale? O sea, tenemos que saber las pruebas de imagen porque trabajamos con pruebas de imagen, tenemos que saber las técnicas de imagen que existen, pero no vamos a emitir ningún radiodiagnóstico. ¿Cómo es nuestro día a día? Bueno, nuestro día a día, la verdad, es muy dinámico, es muy variable, no nos solemos aburrir. Tenemos una parte que es la consulta, en la consulta vamos a ver pacientes como primera consulta, pacientes de revisión, pacientes de seguimiento de tratamiento. Vemos a través, pacientes ingresados a través de la interconsulta en la planta. Somos parte del proceso radioterápico, que les explicaré un poco más adelante. A nivel de docencia, participamos en comités multidisciplinares, participamos en sesiones bibliográficas, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Participamos en sesiones clínicas hospitalarias e interhospitalarias. Participamos en cursos, congresos, somos parte de la investigación, dependiendo del hospital. El proceso radioterápico lo voy a resumir en esta diapositiva. Como les dije, nosotros somos un tratamiento local. Entonces, nuestra primera interacción con el paciente será en el momento de la consulta. En el momento de la consulta, lo que hace el paciente es llegar, informarse, informamos sobre la radioterapia, en qué consiste, el objetivo de nuestro tratamiento en ese paciente. Y una vez que el paciente comprende toda la información, se le hace el TAC de simulación. El TAC de simulación es un TAC normalito, solamente de la zona que nos interese tratarle al paciente. Y nos sirve de molde, nos sirve de molde porque vamos a diseñar en ese TAC, junto con sus otras pruebas de imagen, para ser mucho más preciso, los volúmenes de tratamiento. Diseñamos lo que nos interesa tratar y también protegemos lo que nos interesa proteger de los órganos a riesgo. Una vez que nosotros diseñamos su tratamiento, pasamos la tarea a los radiofísicos. Los radiofísicos, les he dicho, son aquellos encargados de hacer los cálculos dosimétricos. Son aquellos encargados de hacernos la dosimetría. Una vez que los físicos tengan hecha la dosimetría, nos avisan, revisamos de manera conjunta y si está todo bien, damos el visto bueno y el paciente inicia el tratamiento. Bueno, tipos de tratamiento y técnicas del tratamiento. Yo no voy a profundizar en este tema, simplemente que esto les sirva de cara a preguntar en los hospitales. Existen dos tipos de tratamiento de forma general. La radioterapia externa, que utiliza aceleradores lineales, y la radioterapia interna, como es la braquiterapia, en la que implementamos materiales que nos sirven directamente al tumor para dar radiación, y la radioterapia intraoperatoria, que le damos tratamiento de radioterapia dentro del quirófano. Estas dos son dentro del quirófano, en un quirófano, y la radioterapia externa es en un búnker. En cuanto a técnicas del tratamiento con radioterapia, tenemos la radiosirugía, la radioterapia esterotáxica fraccionada, la SBRT, que son técnicas de precisión submilimétrica, y tenemos las otras que se podría decir convencionales, como es la MRT, la VMAT y la 3D. Ya les digo, yo no voy a profundizar en esto, porque esto lo aprenderán si escogéis radioterapia durante la residencia, pero sí que les sirve para preguntar en los hospitales. Formación, como les dije, son cuatro años. El primer año, pues es un conocimiento general de todas las especialidades. Bueno, rotas por, conoces un poquito el hospital, cómo funciona el hospital, por medicina interna, radiodiagnóstico, medicina nuclear, cirugía, anatomía patológica. El segundo año es tu primer contacto con un paciente oncológico, a través de oncología médica, tu primera interacción con el servicio de radioterapia. En este momento puedes pasar a rotar a radiofísica en algunos hospitales o radiofísica durante el último año. Empiezas a rotar por patología en radioterapia, de R3 y R4 sigues y continúas las rotaciones por tumores o por patología, rotas por braquiterapia, que es la parte quirúrgica de nuestra especialidad, radioterapia pediátrica. Y en los cursos de tercero y cuarto año, es cuando hacemos el curso de supervisor de instalaciones radioactivas, un curso obligatorio que nos permite trabajar cuando terminemos la especialidad. De R4 hacemos la rotación externa. La rotación externa va a depender del hospital. Entonces, puede ser una rotación externa nacional o internacional, también dependerá si pueden o no pueden, y del hospital. Las guardias de R1 y R2 se hacen de urgencia y de medicina interna. De parte de R2, de R3 y de R4, lo hacen de oncología y o tardes de radioterapia. Esto también depende del hospital. Entonces, hay hospitales que solo haces tardes de radioterapia, hay hospitales que haces oncología médica más tardes, y hay hospitales que solo haces de oncología médica. Las guardias de 24 horas normalmente suelen ser entre 4 y 6 guardias al mes, y todas las guardias se libran. Ventajas y desventajas. Como puntos positivos, ¿qué puedo decir de mi especialidad? Que somos un tratamiento, somos, perdón, somos una especialidad capaces de curar, que si no curamos, somos capaces de mejorar la calidad de vida del paciente, ofreciendo tratamientos paliativos, somos una especialidad versátil, dinámica, porque les dije, nosotros no nos aburrimos. Un día podemos pasar consulta, otro día podemos estar en planta, otro día podemos estar tranquilamente haciendo nuestros contorneos, otro día podemos estar en el TAC de simulación, viendo los inicios, en fin, que nos vamos organizando en función del día. Tenemos un amplio campo de investigación, es una especialidad que ahora mismo está encrechendo, es una especialidad que es un poco conocida, un poco desconocida para muchos. Tenemos una buena calidad de vida, porque no estamos obligados a ser guardias, bueno, de residentes sí, pero de adjuntos no. Entonces, estamos en una continua renovación, más puestos, esto implica más puestos de trabajo, esta es una especialidad innovadora, ya les dije, tratamos pacientes oncológicos, pero también tratamos patología benigna, tratamos artritis, tenemos salidas variadas, la relación médico-paciente, yo lo he puesto en asterisco, porque tenemos una relación médico-paciente continuamente, esto puede ser un punto positivo para algunos, pero un punto negativo para otros. Como puntos negativos, bueno, yo esto lo tenía que traer, porque yo en realidad creo que todo tiene positividad. Es una especialidad desconocida, tanto para el médico como para el paciente, tenemos una sobrecarga emocional, porque trabajamos con pacientes enfermos, con pacientes oncológicos, que no siempre las cosas salen bien, tenemos que lidiar con la muerte, con el familiar, dependemos de la tecnología, y existe este miedo a la toxicidad, tanto en los especialistas, en el paciente, en los familiares, nos han creado una mala fama, a veces es complicado que los otros especialistas te deriven pacientes, y bueno, ya les dije, trabajamos con enfermos, pacientes familiares demandantes, mucho contacto con el paciente, bueno, ¿cómo elijo el hospital y qué debería de preguntar? ¿no? Bueno, sobre todo para mí lo más importante era que tenga un buen ambiente de trabajo, voy a pasar más tiempo en el hospital que fuera, y que tenga un buen ambiente de trabajo, hace que todo fluya, que yo me encuentre mejor, cuando vayáis a los hospitales, preguntar cómo es el día a día de ese hospital, que tengan las mayores técnicas posibles, si, bueno, y si no, que les den la capacidad de complementar en otros centros, que tengan comités multidisciplinares, esto es muy importante, porque el paciente oncológico tiene que manejarse en comités multidisciplinares, que promesionen docencia e investigación, también, para que puedan hacer máster, doctorado, o sea, sacar su propio doctorado, las guardias, si son de 24, si son de urgencia, las rotaciones, cuando vayáis a los hospitales, preguntar por las rotaciones que tienen, cuántos residentes por año, si les interesa o no, cómo se llevan entre ellos, los protones, los protones yo lo he puesto aquí, porque con la donación de Amansi Ortega, se prevé 10 unidades de protonterapia en el 2026, entonces, habrá centros que tengan residentes, que en la siguiente diapositiva, yo sí que les he traído un resumen, de qué centros se van a abrir de protones, y quiénes van a tener residentes, entonces, bueno, tenerlo en cuenta, porque el 2026, les va a pillar a ustedes en la residencia, y si no, pues también tienen la oportunidad, de hacer una rotación externa, y complementar esa formación, y ya este punto, es un poquito más personal, por ejemplo, yo cuando escojo el hospital, quiero que esté cerca de mi domicilio, quiero vivir en una ciudad, un poco más tranquila, o un poco más caótica, bueno, lo traigo, para que lo tengan en cuenta, la prontoterapia, bueno, estos van a ser los hospitales, en Madrid va a haber el hospital La Paz, que sí que tiene residentes, el hospital de Fuenlabrada, que no tiene residentes, el hospital regional de Málaga, que sí que tiene residentes, el hospital de pandemias en Sevilla, que no tiene residentes, el policlínico de la FE, que sí que va a tener residentes, que sí que tiene residentes, el complejo hospitalario universitario de Santiago de la Compostela, que sí que tiene, el complejo perivirgile de Barcelona, no tiene residentes, y el hospital de Valdecilla, en Santander, que sí que tiene residentes. El ranking, el ranking va a ser, es variable, yo les traigo aquí el ranking, de los hospitales que primeros escogen, normalmente, los hospitales que primeros escogen, suelen estar en Madrid, pero bueno, esto es verdaderamente variable, está el hospital Puerta del Hierro, el 12 de octubre, el clínico de la FE, el Politécnico de la FE de Valencia, el Belville, bueno, ahí les traigo. Plazas, ofertas y números de orden. Este año hay cinco plazas más, en relación al año pasado. Este año se ofertan 75 plazas, uno en el Gómez Suya, este año sí que tiene H&M Madrid, el residente, es el sitio donde yo me he formado, el Politécnico de la FE, tiene un residente más, el Clínic de Barcelona tendrá un residente más, el Hospital Santa Creu, también tendrá un residente más, esas son las cinco plazas que este año, se han aumentado. De estas 75 plazas, 73 están en hospitales públicos, y dos en la privada. El Grupo H&M Madrid, que no necesitas ninguna entrevista previa, para la aceptación, y el Hospital de Navarra, la CUM de Navarra, sí que necesitas una entrevista previa, para la aceptación. En Madrid, hay 17 hospitales, perdón, 17 plazas, y lo pueden sacar del ministerio, más o menos, por región, en que, cuántas plazas suelen tener. Números de orden. Esta especialidad, es una especialidad muy accesible, durante los últimos 10 años, se han ido escogiendo, desde números de orden, desde el 300, hasta el 7000. El año pasado, terminó en el 6456, es una especialidad accesible, normalmente suele terminarse, entre 5000 y 6000. Y la pregunta, ¿habrá sitio para mí, cuando termine la residencia? La respuesta es que sí. Estamos en renovación de aceleradores, eso es una oportunidad, se están instalando 10 unidades de protones, eso es una oportunidad de trabajo, si no somos capaces de trabajar, como oncólogos radioterápicos, podemos trabajar en unidades de cuidados paliativos, en urgencias oncológicas, en la farmaindustria, en la industria de radioterapia. Nuestro paro. Este es un estudio, que dice que nuestra tasa de paro, es un 4%. Bueno, cada vez, esta tasa de paros va reduciendo, porque ya les digo, se van a instalar unidades de protones, se están renovando aceleradores, entonces, esas son oportunidades, de hecho, actualmente, se necesita, oncólogos radioterápicos. ¿Con qué especialidades suelo dudar? Pues, con oncología médica o hematología. Con hematología, somos similares, sí, somos similares, trabajamos con pacientes oncológicos, tenemos consulta, tenemos planta, somos diferentes, sí, también somos diferentes, hematología es una especialidad netamente clínica, no depende de la tecnología, trabaja más con laboratorio, son, trabajan también con pacientes no oncológicos, como las anemias, por ejemplo, con oncología médica, sí, somos similares, trabajamos con pacientes oncológicos, planta y consulta, somos parte de la investigación, somos diferentes, porque ellos son netamente clínicos y nosotros tenemos clínico y una parte quirúrgica, ellos no dependen de la tecnología, nosotros sí, ellos pueden ser hospitalarios y no hospitalarios, nosotros solamente somos hospitalarios. y por último, bueno, escojáis lo que escojáis, esto es un consejo, escojáis lo que escojáis, intentar proyectarse a futuro, proyectarse a futuro viendo y haciendo lo que les gusta, porque tendrán días malos, porque eso es seguro, entonces eso es lo que les va a motivar a seguir adelante, ¿vale? gracias. Gracias.